Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Y no hace falta creerme a mí, yo soy una persona normal, Aries. Los ángeles y arcángeles son diferentes, pueden estar en cualquier sitio, tienen diferentes misiones de vida. Si vosotros lleváis sus amuletos, hacéis la meditación de amor para que esta persona piense en ti, esté contigo, os van a dar muchísimo. Aries, tenéis para miembros, nivel magia, mucho que compartir y estoy preparando yo misma haciéndolos el amuleto de San Miguel y de Metatrón. Ahora sí, comenzamos. ¿Qué quiere decirte esta persona, Aries? ¿Qué sucede? ¿Duerme o no? Puede ser que piense demasiado en ti o mire hacia el pasado. ¿Qué quiere ofrecerte? O tú eres esta reina, de hecho ya lo eres, Aries, empoderada con sus ancestros. Veamos qué nos dicen. Y comenzaremos con nuestro oráculo. De almas y llamas sintiendo amor, para saber qué sucederá, qué siente esta persona y cómo vais a manifestar esta unión. Aries, tenéis lecturas muy impresionantes, mensajes divinos. Gracias por estar aquí esta noche. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y empezamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de marzo y próximos la rueda de la fortuna, amigos. Lo he hecho intuitivamente, no lo pienso, amigos. Me llega como una especie de visión, de flash, y he puesto para Aries la rueda de la fortuna. Es lo mismo, amigos. Algo, un suceso inesperado, mágico, precioso. El destino está aquí para vosotros. Número 10. Arcano Mayor con Sagitario. Algunos tenéis a Sagitario en la carta astral, porque si estabais esperando que alguien llegase, puede ser a través de un viaje, que el destino os uniese. Tenéis aquí la primera carta, la rueda de la fortuna, amigos. Vamos a colocar Sagitario entrando. Mucha suerte para vosotros en todo. Negocios, dinero, premios, sorteos. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de marzo yo te toco. Hay alguien detrás de ti, amigos. ¿Qué le depara a Aries? El 444. Brillas para mí. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de marzo, el 9 de copas, porque lo he visto, amigos. En la base de la baraja. Aries. Hacía tiempo que no salía la ley de Asunción. Eso no significa que vosotros no la estudiéis o no la apliquéis, Aries. Veamos lo que tenemos aquí. Yo te toco desde el espacio, como un alma sintiéndote. Cuando una persona tiene un vínculo tan fuerte contigo, Aries, tú puedes sentirlo. Hay sueños lúcidos, viajes astrales. Voy a hacer una meditación específica para los sueños, que sean lúcidos o algunos no, para que podáis tener visiones de vuestro futuro con vuestra persona, para recibir mensajes, Aries. Entonces, lee a Neville Goddard. Quiero que apliquéis en vuestra vida lo que él decía, y hay muchos autores relacionados con la ley de Asunción. Si tú tienes esta certeza o un deseo fuerte en tu corazón es empujado por Dios, por el universo, entonces hazlo. Compraos libros de Neville Goddard y antes de iros a dormir, Aries, vas a tener una imagen presente de que tú y él estáis en una habitación. Puedes ser sentados en un sofá, como el nueve de copas, piscis en la luna, sueños subconsciente, algo secreto que dejará de serlo con la rueda de la fortuna y el cuatro cuatro cuatro. ¿Qué ves aquí, Aries? Las flores del sol. Próximos cambios en esta estación, también durante el verano. Yo siento, amigos, mucho dinero para vosotros. Puede entraros por algún tipo de juego, trabajo, estabilidad, un hogar, una pareja. El nueve de copas, piscis, vamos a colocar aquí. Yo te toco, la ley de Asunción. ¿Y qué más nos dicen nuestros guías con estas cartas? Aries. ¿Qué le depara a Aries? ¿Qué más nos quiere decir esta persona? Esta, la tuya, puede ser un hombre o una mujer, piensa en ti en secreto con el nueve de copas. Algunos tenéis ya una pareja, va a ser todavía más sorprendente para ti, Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Aries, el juicio final. ¡Qué sorpresa! Scorpio, número 20, Dios y las trompetas del cielo, ángeles, arcángeles, están tocando para nosotros, para dejar de estar ciegos. Y si tú, Aries, te acercas más a ellos, a lo que te están ofreciendo, extendiendo tus manos, el reflejo, tu luz interior va a crecer también. Son seres espirituales, como estáis viendo. Hay un renacimiento, un cambio físico en vosotros y también mental con el juicio final. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, Aries, el loco, comienza esta aventura, amigos. ¿Qué le depara a Aries? Aries, tienes muchas ganas, algunos, de continuar esta historia de amor, porque tenéis una pareja o persona que estáis conociendo, otros, de que haya una segunda oportunidad con el juicio final, el loco. Número 0, el infinito, acuario, ni siquiera me estoy fijando qué hay aquí abajo, porque he de saltar este abismo, sino en los rayos de luz que me están empapando. Empapando los tuyos, Aries, tus reflejos, tus ideas, tu potencia, a través de tu chacra corona y de tus ojos, flores, amigos. También el loco lleva su rosa blanca, porque hay pureza para empezar esta relación. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, de marzo, ya estamos casi en abril, Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, de marzo, tres de pentáculos, aquí hay más dinero, amigos. Puede ser que tú trabajes con una persona, Aries, en el mismo lugar de trabajo, que conozca su empresa, que tenga una tienda, que sea espiritual, que sea muy concienzudo al trabajar, hombre o mujer, capricornio presente. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, Aries, tenemos varias cartas que he salido. El tres de espadas, ¿alguien te ha hecho llorar, Aries? El juicio final, la rueda de la fortuna, el tres de pentáculos, alguien también te está mirando de frente, capricornio aquí, libra en el tres de espadas, ¿por qué lloras tanto? ¿O eres tú, Aries, calmaos? Porque también hay una sanación del corazón con el juicio final, alguien, puede ser que haya sufrido un tormento de no estar contigo, o se ha tenido que separar por algún motivo más importante, aún no queriendo. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, guías espirituales, iluminadnos, la reina de pentáculos, capricornio y sagitario. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Esta carta, amigos, la tengo que dejar porque es el nueve de copas, está aquí. Alguien te echa de menos y si veis esta carta, el rey de bastos, es Leo. Con ese tres de espadas, aquí se abre de brazos. Esta carita está más triste de lo que un rey de bastos tendría que estar. No solo pensativo, hay unos peces, ha soñado contigo. Una persona apasional, fuerte, el tres de espadas puede sucedernos a todos. Y un ojo que resplandece sobre él, haciendo magia, es de Dios. Y al otro lado, un nueve de copas repitiéndose. Con la triple luna de Écate, una experta en magia, y con nueve copas que te esperan, si tú, Aries, metes tu llave mágica, tu ley de asunción, sobre esta relación, para que se abra de brazos con cuencos que también os van a sanar. Piscis, en esta ranita, amigos, de la suerte. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Vamos a sacar dos cartas más, amigos. ¿Qué le depara a Aries en esta semana de marzo y próximos tres meses? ¿Qué más nos van a decir? Alguien no duerme, Sinti. O puede trabajar durante turnos de noche, se despierta, se desvela. El nueve de espadas, Géminis. Quiero librarme de alguna culpa. Puede que alguien tenga que volver y dar más explicaciones, Aries. A su reina de pentáculos. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Una carta más para vosotros. Son varias. ¿Qué le depara a Aries en esta semana de marzo y próximos tres meses? Amigos, no os lo vais a creer ya. Estoy mirando las cartas y estoy contando, amigos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y esta es la novena. Y ahora en la base de la baraja habrá una, que será la número diez, Aries. La rueda de la fortuna tenía que estar aquí para ti. ¿Veis? Se repite dos veces. Cálmate, Aries. ¿Qué hay en la base de la baraja? Unas de espadas. Claridad. Aclaraciones. Aclaraciones. Verdad. Hay una persona que te sigue llevando en su pecho. Algunos si tendréis tatuajes. O tu persona. Hay magia. Están en el as de espadas. Acuario, Libra y Géminis con una intención. Decir la verdad. Veo cambios físicos en vosotros, mentales. Conejos emocionales con el as de espadas y el juicio final. Y te ve como una reina. Un rey al otro lado. Reina de pentáculos. Capricornio, Sagitario. Algunos vais a quedaros embarazadas. Este conejo representa no solo suerte financieramente o que un negocio proyecto va avanzando, sino que se reproducen rápido estos conejos. Algunos tenéis intención de un embarazo. Otros de tener una familia o de que tu persona te vea como la reina más importante de su vida. Estos ojos al sol, Aries, estás luciéndote. La rueda de la fortuna, que te acompaña ya desde el principio. Lo que os he dicho, amigos. Esto es lo que veía. Número 10. 10 cartas aquí. Sagitario y más cambios. Aries, ¿te has hecho algún cambio, corte? ¿Estás haciendo ejercicio? En tu cabello, en tu maquillaje. Algo espectacular. Como esta mujer, ¿no veis cómo es la vida? Hay lágrimas y también hay alegría, como en el Tres de Espadas. O en estas cartas que vemos aquí, del loco. Pero si nos rendimos, no podríamos vivir, amigos. Y ahora vas a tener toda la suerte del mundo. Invierte ahora en proyectos, negocios, en una persona. Tu juicio final, Aries. Algunos ya sois mamás o papás con la reina de Pentáculos. Y os importa esta persona, pero también el dinero. Que vuestros hijos estén bien. La familia, igual que esta reina hace. Como veis aquí, no solo está protegiendo a la familia, tú, a tu pareja, a tu rey o a tu reina, sino a lo que ella es capaz de parir, amigos. Las ideas, el dinero, los hijos, todo, el mundo. Aries, enorme lectura. Que así sea para vosotros. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y bendiciones a todos con estas maravillosas cartas, amigos. Llenaos de la rueda de la fortuna. Feliz semana y ya abril, amigos. Iniciaremos de una manera muy fuerte. Con novedades. Ya lo veréis. Gracias.